Nuestro Luis Ramos en San Luis Potosí, esta tarde el pastor preguntó a la congregación hermano, díganme en unas pocas palabras lo que Cristo significa para usted y alguien dijo, Él es mi paz, alguien más dijo, Él es mi sostén y hubo un hermano esta tarde que estaba escribiendo cada uno de esos nombres de Cristo, atributos de Él y compuso este canto, y espero que sea de bendición esta mañana Es mi paz, mi sostén, mi esperanza de vida eterna Salvador, un redentor, un amigo que nunca falla Es mi vida, mi confianza, luz de noche y de día Es mi todo poderoso y la fortaleza de mi vida Es amor, el protector y el consuelo de mi alma Él es gozo y es hermoso y es mi eterno, Padre amante Tú eres esto y más Ammirable, consejero, y él es príncipe de paz El Mesías, el Mesías anunciado y mi promesa de un hogar Omnisciente, omnipresente y para siempre su verdad Misericordia, fidelidad, ejemplo de entrega total Compañero, fiel guerrero, y quien pelea mis batallas Voz de trueno, juez eterno, y quien prepara mi morada El que cumple y el que sufre y el que obvida mis pecados Verdad, verán, libertad, paz que mi alma te laian Mi canción, mi razón, mi corona y aladón Eres gloria y es mi victoria Mi alegría sin cesar En que guía mi camino y la vida eternada Mi canción, protector, abogado y gran dolor Hijo de Dios, Tú eres esto y más A ti sea la gloria y honra siempre Gracias por tú, bonita Gracias por tú, bonita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video